Esa Virgencita Lucubina ¡Adelante con las mazracas! ¡Fuerza Morelos! ¡Aquí sea dos mil! ¡Siempre adelante! ¡Odisea dos mil! ¡Milagrosa Virgen de Lucubina! ¡Venimos los juzanes con gran devoción! ¡Milagrosa Virgen de Lucubina! ¡Venimos los juzanes con gran devoción! ¡Para vivir llorando en este mundo! ¡Para vivir llorando en esta vida! ¡Para vivir llorando en este mundo! ¡Para vivir llorando en esta vida! ¡Milagrosa Virgen de Lucubina! ¡Venimos los juzanes con mucha devoción! ¡Ey! 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 ¡Esas matajas! ¡Cómo vibran! ¡Ey! 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 ¡ Odisea 2000 Siempre los primeros, Odisea 2000 Desde Cochabalpa, Bolivia, a toda la oración Para tu Virgencita de Urcupiña Milagrosa Virgen de Urcupiña Venimos los vulcanes con gran devoción Milagrosa Virgen de Urcupiña Venimos los vulcanes con gran devoción Para vivir llorando en este mundo Para vivir llorando en esta vida Para vivir llorando en este mundo Para vivir llorando en esta vida Odisea, Boswin Esos florenos como bailan, como gozan Desde Leco venimos, Vintensita, hasta tus pies Música Vodicea, Boswin Desde Leco hemos venido, Virgencita, hasta tu atar Desde Leco hemos venido, Virgencita, hasta tu atar Esta chiquita tan bonita Quiere casarse conmigo mamá Esta chiquita tan bonita Quiere casarse conmigo mamá Música Vodicea, Boswin Música 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 Desde Leco hemos venido, Virgencita, hasta tu atar Desde Leco hemos venido, Virgencita, hasta tu atar Esta chiquita tan bonita Esta chiquita tan bonita Quiere casarse conmigo mamá Esta chiquita tan bonita Quiere casarse conmigo mamá Música 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 Y desde Leco hemos venido, Virgencita, hasta tu atar Música 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 Gracias por ver el video.